para todos es un verdadero honor para nosotros tenerlos aquí, puedan apreciar un poco más de esto que se llama crónicas de salva vamos a presentar para ustedes el número tierra y sangre ay Alejandro ya déjame en paz a ver es que si te asustaste es porque no lo dices tú porque soy viejo y a los viejos nadie los escucha no es eso, quiero que lo digas tú, la voz de una joven siempre de esperanza Alejandro, si lo que querías era una chica que emanara felicidad y esperanza evidentemente no soy yo además, recordar que Alejandro, por favor, no nos dejó nada tu revolución, no queda nada de salva y toda esa gente murió en vano te recuerdo que tu madre murió en batalla murió luchando por tu libertad no, bueno, muchísimas gracias mamá muy bien hecho, mira lo que dejaste te guste o no es por ella que estás aquí promete que lo harás bien prometo que lo intentaré quisiera presentarles en este momento a nuestro productor musical a quien nos ha ayudado a dirigir todo esto quien ha creado la música de esta obra tan maravillosa les pido un aplauso para Diego Álvarez muchas gracias Germán muchas gracias por estar aquí bienvenidos a todos es un placer para mí estar aquí por fin presentando este proyecto que tiene en realidad ya 10 años en construcción amigos de Latino y Hispano soy Edson Velázquez y nos encontramos con Germán de la Peña Germán, ¿cómo estás? buenos días buenos días muchísimo gusto es un placer que estén aquí en la presentación de Crónicas de Sálora gracias Germán, platícanos un poco para que la gente conozca tú escribes esta obra 10 años te llevó este proceso que es un proceso de madurez ¿cómo fueron afrontando? ¿y qué tanto les ayudó para hoy llegar a este punto? pues como dices fueron 10 años de madurez justamente la iniciamos en la universidad Grisel Margarita y yo como amigos en realidad como un proyecto escolar pero la obra fue creciendo y parte importante de lo que fue cambiando fue el guión ¿por qué? porque es un guión que habla de la sociedad como tal creo que todos vamos creciendo y vamos entendiendo un poquito mejor el mundo vamos entendiendo un poquito lo que está mal y estos 10 años que nos tomó hasta el día de hoy nos ayudó para perfeccionar para saber qué tenían que decir las canciones y hacia dónde queríamos dirigir nuestro mensaje porque aparte es una obra que trae un mensaje social donde el estandarte principal es la injusticia así es esta es una obra que yo escribí pensando mucho en mis vivencias personales en muchas veces en las que yo he sido víctimo he visto gente siendo abusada por el poder de otras personas dígase un maestro, un jefe, una autoridad y sin duda he decidido que ya no me puedo quedar callado y que desde mi trinchera que es el arte tengo que hacer un cambio y ese cambio es Crónicas de Sálvora esta obra que es aparte un musical un musical tienes más de 40 personas en escena son 50 actores en escena toda la música es completamente original no hay nada refrito la música se hizo para este musical por Diego Álvarez y pueden encontrar una variedad entre metal, entre rock, entre baladas la verdad es un disco muy diferente al teatro musical convencional platicamos un poco cómo, dónde se encuentra ubicada en qué época se encuentra ubicada yo la veo como en esta época pos apocalíptica estilo Mad Max más o menos esa es como mi impresión pero no sé si sea como la descripción correcta para que el público se imagine un poquito cómo sería el vestuario creo que podríamos hablar un poquito a Mad Max pero un poquito en la parte de lo destruido ¿por qué? porque nuestra ciudad era una ciudad hermosa una ciudad gloriosa pero después de una guerra donde inicia nuestro musical queda en caos entonces lo que vemos son gente sobreviviente de un reino como victoriano con mucha elegancia pero también esta evolución tecnológica del vapor porque esa es la idea del steampunk que es nuestro género que estamos tomando donde vemos maquinaria hecha a base de vapor en granes y cosas nada de computadoras todo forjado a mano aparte las coreografías y todas esas batallas que ya están ustedes preparando va a ser una obra de mucha acción durante ¿cuánto tiempo dura? dura dos horas y desde el minuto uno que ustedes van a empezar a ver la obra escuchando la voz de Francisco Colmenero comenzarán a ver batallas comenzarán a ver acción montada por el Stone y el actor profesional Emilio Galván es una maravilla y todas las escenas fueron hechas con esa intención no queremos golpes que se vean a medias queremos realidad y que la gente sienta el impacto de la batalla aparte la obra es un ejemplo de que si se quiere se puede que los sueños se pueden cumplir sin duda alguna yo te puedo decir que soy un joven bueno ya no soy tan joven pero fui un joven que vivió pues contando sus pesitos contando sus camiones contando su metro para ir a la universidad y durante mi vida me han dicho muchas veces tú no puedes hacer algo así de grande tú no vas a tener el apoyo y es la prueba si se puede aquí estamos y es una realidad pues muchas felicidades no se la pierdan vengan a ver esta gran obra van a ser tres funciones el fin de semana dos en sábado y una en domingo así es empezamos el 2 de julio son dos meses de temporada julio y agosto por favor vengan no se pueden perder esta obra apoyen el arte mexicano porque estamos revolucionando el teatro musical en México así es teatro centenario aquí en Coyoacán pegadito a circuito junto a la tienda esta que vende productos alimenticios no podemos decir la marca pero bueno ahí vénganse los boletos en Ticketmaster así es ya pueden encontrar todos los boletos en Ticketmaster también aquí en taquilla y los discos bueno el disco de la obra ya lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio pues ahí está la invitación no se pierdan esta gran obra que de verdad les vamos a pasar ahí un pedacito de lo que grabamos y que nos hicieron favor de presentar está increíble así que no se lo pierdan este muchas gracias muchas gracias a ustedes y los esperamos Crónicas de Salora está lista para recibirlos a todos gracias estamos con Gabo Ramírez que es el coreógrafo de aquí de Salora Gabo bienvenido hola que tal como estás muchas gracias bien oye platícanos un poquito como fue tu idea el concepto que vas a presentar dentro de esta obra la verdad es como menciona Diego con la música Maggi con toda la historia todo eso se maneja mucho con engranes eso funciona con engranes y yo estoy viendo eso con las coreografías gracias con el apoyo de esta Grisel Margarita Maggi se están haciendo unas coreografías bastante amplias bastante cuerdas con engranes donde todo el ensamble funciona funciona bastante si se dan cuenta somos un ensamble de más de 40 actores y pareciera que es complicado tener a tantas personas aquí pero no la verdad funciona y funciona bastante bien las coreografías se están viendo bastante bien ahora que hay una sorpresa estamos acostumbrados bastante como a un a un baile a un algo muy comercial en el teatro musical como que todo es muy lindo y así y aquí estamos viendo desde hip hop rock hay hasta un poco de contemporáneo incluso un poco de tango si porque estamos muy acostumbrados a ver justo ese teatro comercial con los sombreritos y el ah no y que te lo estás quitando y pasan las chicas y muy chicago exactamente y ustedes están haciendo una mezcla totalmente diversa en todos los aspectos musicales y bueno más bien de baile y justamente es eso este la puesta en escena de Sálora es bastante arriesgada porque no es algo único es algo que no estás viendo a lo que no estás acostumbrado no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a Chicago este renal cosas muy felices y aquí esto no esto no está sucediendo está sucediendo una tragedia una tragedia con música y con música y con coreografías que combinan bastante bien y va a funcionar la gente yo sé estoy completamente convencido que les va a encantar porque además no nada más digo en esas coreografías que estábamos platicando ahorita pues si son 20, 30 personas haciendo como los mismos pasos abarcando todo el escenario pero tú vas a tener un mundo de gente que está haciendo cosas totalmente diferentes y como dices se tienen que engranar también exactamente y es eso es Sálora muchos engranes mucho esto y todo funciona desde los actores que están haciendo personajes principales hasta el ensamble más mínimo que termina siendo la roca número uno funciona y sin un engrane no no cuadra toda una escena y es lo mágico de Sálora perfecto pues muchas felicidades por favor ayúdanos a invitar al público a que vengan aquí al Teatro Centenario claro hola que tal chicos yo soy Gabote Ramírez soy parte de la puesta en escena coreográficamente hablando vean Sálora principalmente y pues nada bienvenidos bienvenidos y espero que lo disfruten bastante muchas gracias no se lo pierdan vengan al teatro vengan gracias y ahora estamos con Diego Álvarez Diego gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación pues les platico que Diego es el encargado de toda la música de esta obra de teatro así es así es soy el compositor junto con mi esposa Grisel Margarita la composición toda la producción arreglos musicales pues son por parte mía nos estás platicando ahorita en la conferencia de prensa que es una parte musical muy variada con muchas mezclas desde el rock hip hop trap rap o sea como hiciste toda esa mezcla esa selección más que nada para esta obra pues creo que la selección te lo daba el personaje creo que algo que me importa mucho a la hora de ser teatro musical es que la música me la va dictando el personaje trato de vestirme mucho interpretar desde antes al personaje comprenderlo psicológicamente para que me dé el matiz que tiene que tener su canción entonces si el personaje es pues de cierta edad es elegante así bueno pues entonces como que tal vez unas cuerdas una cosa así si es muy callejero así exactamente como que nos vamos a un rap a un hip hop pero también como con rock para que suene como más sucio entonces como que siento que la inspiración va dictando dictándola el personaje y la misma historia hacia donde quiere que llegar la historia que escribió Germán ahora son 10 años de trabajo quienes durante todo ese proceso tú llevaste también tu proceso de adaptación musical de canciones o fue un tiempo totalmente diferente al de la parte del desarrollo de la obra si o sea justamente fue como en conjunto cuando Amargado escribía y nos presentaba los guiones yo no estaba como tal invitado a hacer la música digo este se tenían otros planes etc pero yo naturalmente empecé a hacer canciones para el personaje me empezaban a salir y ahí las guardé tenía como temas de guitarra tenía riffs de guitarra tenía motivos en el piano y ahí los guardé sabía que ahí los tenía y poquito a poquito o sea con Grisel que bueno es mi esposa y la creadora decíamos es que si suena Tania suena Vladimir suena tal pues ahí estaban entonces cuando decidimos volverlo a hacer hace más de 3 años o sea como ya de retomar volvimos a agarrar esos motivos esas líneas esas canciones que ya se tenían y fue como el primer impulso y a partir de ahí como que seguir haciendo todas las demás y la verdad es que los invitamos a todos a que vengan a verla la verdad es que sea lo que sea si les va a impactar o sea cuando vengan al teatro van a salir diferentes o sea van a salir con una experiencia van a salir con con muchas emociones movidas si les gusta o no no lo sé ojalá que si les guste claro pero si va a llegar de alguna manera a alguna parte de su cuerpo de su corazón de su mente porque está muy 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 interesante toda la propuesta porque además no nada más es un simple guión tiene un buen guión la música es fundamental pero la música es el idioma universal si totalmente totalmente digo tengo la dicha de yo encargarme de esa parte yo soy como el músico y pues es afortunadamente la verdad si para mí es una fortuna poderme dedicar a esto y poder yo dedicarme a lo que me gusta que es crear música y entonces pues para mí siempre es como siempre inventar 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 reinventar y ver como van cuadrando las las notas las melodías el personaje pero luego ya cuando las vemos en los personajes decimos wow es como así doblemente impactante porque decimos claro es que el tono de voz de ella con el tono de voz de él y luego cantan y luego no sé qué y el ensamble canta y si se vuelve muy apasionante porque el teatro musical la verdad es que siempre son producciones muy grandes y tú empiezas de la nada con tu con tu guitarrita con tu versito con tu cancioncita y se va vistiendo y se va vistiendo y se va vistiendo y luego lo van interpretando y luego todas las luces así y se vuelve algo la verdad es que desde mi lado muy disfrutable y muy pues como muy placentero la verdad pues muchas felicidades mucho éxito por favor ayúdanos a invitar al público a que vengan a verlos los invitamos a todo el público a vernos aquí en el Teatro Centenario de Coyacán a partir del 2 de julio crónicas de Sálora un espectáculo increíble lleno de rock de emociones de crudeza de guerra de batalla de combate escénico los boletos están en taquilla y en ticket master ya a la venta funciones sábados domingos a las 6 y 8 y media domingos a las 5 pm así que no se lo pueden perder hecho muchas gracias vengan al teatro señores y señores vengan a divertirse va a ser una gran puesta en escena muchas gracias amigo a ti muchísimas gracias vamos a ver vamos a ver y además a ti vamos ¡Gracias!